Hace millones de años, youtubers prehistóricos dominaban el internet. Los años pasaron y poco a poco, algunos se fueron posicionando en la cima de la cadena suscriptiva. Cima que ocuparía en algún momento... Gabriel Montiel jamás imaginó tener estos alcances. Hoy, muchos lo comparan con Adal Ramones, pero su camino apenas empieza. Papá, ¿ya viste? Sí funcionó. Y quien lo retuvo por mucho tiempo hasta que llegó... ¡Amigos, me estoy poniendo nerviosa! ¡Vamos, toca madre! Yuya se mantendría hasta que como la espuma emergería una network que ocuparía el lugar número uno de YouTube México. Badabun no solo se ha posicionado como número uno en suscriptores en México, sino que ha pasado a varios gigantes de la TAM. Al ser número uno estás en el foco de la industria. Cualquier error que cometas será juzgado con el rigor de la Santa Inquisición. Y esto lo sé porque fui jefe de grupo en la secundaria. El día de hoy repasaremos los fails de Badabun. Por favor, señores de Badabun, no me vayan a bloquear el video. Voy a utilizar material gráfico de su canal, pero con motivos informativos, documentales. Habrá comedia, pero es de una manera, pues, hacerles promoción a su historia. Lo que no entiendo, incluso de algunos otros canales, excluyendo a Badabun, marcas incluso, disqueras, que te bloquean un video para que nadie lo vea. O sea, güey, se les está haciendo promoción. ¡Gratis! ¡Hay marcas que pagan por eso! En fin, me desvié del tema. Va de new la cortinilla, por favor. Me tengo que pegar unas buenas nalgadas a Babadun. Todo empezó con el video de Dross. Fíjate en este sujeto, que va vestido de rojo. Te voy a poner los últimos segundos del video. Lo que Badabun respondió con este video. Incluso, el famoso youtuber Dross, publicó un video donde asegura que la persona es un viajero en el tiempo. Y es aquí donde comienza la... Y después la frase que realmente me molestó. El pendejo que estaba narrando el video, así con su vocecita de mierda que provoca pegarle una pata en la diente. Pero en Badabun, pensamos que esto debería tener una explicación lógica. Así que nos dimos a la tarea de ir por la verdad. Aquí en Badabun, creemos que hay que informar con la verdad de todo. Pero no paró ahí porque Badabun lanzó un boletín respondiéndole a Dross. En este video, te mostraremos con evidencias lo enfermo, aprovechado y abusivo que es Dross. En esta misma respuesta, Víctor González utiliza la figura literaria más usada por los políticos. La sinéctoque. Todos los mexicanos ya lo saben. Sí, yo también, si ni me han preguntado. Y México está llorando. Pero yo no, yo estoy bien. La humanidad cada vez está peor. Pero si yo siento que estoy mejorando, pues ya está, separo la basura. La sinéctoque consiste en expresar la parte de un objetivo por el todo o el todo por la parte. Ejemplo, llegó toda la policía. Cuando obviamente no llegó toda la policía que existe. Después de este breviario cultural, ahora sí vamos con el ejemplo de sinéctoque de Víctor González. Nos dices tercermundistas a los mexicanos. Pero comes de nosotros. O sea, yo también, pues si ni me han preguntado. Al mes, Badabun tiene 800 millones de reproducciones. Las mismas que tu canal tiene en todo un año. ¡Oh! Pero déjame decirte que al escuchar tu video me diste asco. ¡Oh! Si alguien actúa como pedófilo, habla como pedófilo y bromea con ser un pedófilo, entonces saquen ustedes sus conclusiones. Bromear con este tema tan delicado, sencillamente resulta repugnante. Soy Víctor González. Ese es nuestro salvador. Si Jesucristo existiera, sería como Víctor. Bros no va a poder contestar nada. Lo dejó calladito. Sí. FIGHT. Víctor, quiero aclararte algo. Yo no soy pedófilo. Yo soy gerontofílico. ¿Qué quiere decir gerontofílico? Una persona que le atrae la gente mayor. Fui gerontofílico cuando estuve en Guanajuato, Víctor, y solicité los servicios sexuales de tu madre. ¿No te da pena expresarte de una forma tan enferma? A tu mamá la puse en todas las posiciones sexuales que tiene el Kamasutra. Y era como broma, es gracioso. Incluso Víctor me contó, y no sé si sea verdad, porque sé que ella tiene cierta reputación por ejercer la prostitución en Guanajuato, que fui el primero y el único, yo, Dross Rodzán, al que se la dejó meter por el... Por el... Estás loco, hermano. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esta pelea? ¿Quién es el culpable al final de todo esto? Sin duda, el arquitecto de arts. Ahora, amigos, una noticia triste. Demandaron a Badabun. Tendremos que cerrar. Otra batalla que tuvo Badabun fue con Ricardo Anaya. Dross, estás peor que Anaya. Donde supuestamente fueron demandados por Ricardo al difamar su nombre. Entre los chismes están que les pagaron a Badabun para que hablaran mal de Anaya. Solo el maestro Karim, que lo ve todo desde el cielo, sabe la verdad. Lo que sí es que si al video que hizo Badabun le ponemos un fondo musical muy de campaña política, y nos imaginamos que Badabun es un partido político, funciona. No intimidas a nadie, Ricardo. Deja de hacer berrinches. Seguiremos revelando los fraudes de cualquier político corrupto, sin importar el partido. Ya se les acabó el poder. El poder hoy es de la gente. Badabun. Brigada activa de Ángeles Bienaventurados Unidos por la Nación. Soy Víctor González. Y podríamos analizar segundo tras segundo, video tras video de qué cosas se ven 0% reals y fake de Badabun. Pero nos limitaremos a hacer una recopilación y a ponerles un fondo musical de los noventas. No, 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 no. No, 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 no. Les confieso algo es el mejor sexo que he tenido. El equipo de Badabun cuenta con una gama de personalidades de todo tipo. Superhéroes. Soy Víctor González. Metrosexuales. Y Kim Shantales. Tres animales que no tengan rayas. El rinoceronte, el pájaro, el pavo real. Se pasaron de pendejos conmigo O sea, Kim Chantal es una más de ese crew que está de moda Porque está de moda O sea, no nos acabamos Hola, besito comunica ¿Hablabas de mí? Eh, no Hablaba de Kim Chantal Tú eres Andrea Zúñiga, ¿no? Andrea Zúñiga es mi amiga Yo soy Kim Chantal Mira, tengo aproximadamente 2 millones de vistas en mis videos ¿Y tú cuántos tienes medio millón cuando bien te va? O sea, para ti es alguien mejor porque tiene más visitas No, es mejor quien tiene más dignidad, llorón vendido ¿Así? O sea, ¿te crees que eres mejor que yo? Pues no lo digo yo, lo dice mi talento ¡Cállese! O sea, o sea, ¿en qué crees que eres mejor que yo? ¿En qué me quieres retar en una batalla de freestyle? ¿En Age of Empires? ¿Qué te parece un duelo de baile? Creo que te ganaría Y duro ¡Por favor! Fui a escuela pública Estuve en muchos bailes clandestinos ¿Y tú? Pues yo soy de Tijuana ¡Cállese! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! Pues como ya vieron Así se hace en la vieja escuela ¡No que la nueva escuela! Que todavía fue allá Que sacan puro rinco pues Ya vieron? ¿Ya vieron? Y pues ahora que hago? Resulta red Resulta red Resulta red